Buenas a todos pilotos y bienvenidos al Insight de esta semana titulado Editorial Territorial. Lando nos presenta a la persona encargada de edición, producción y marketing. Nos cuenta que te costa rica y que desde el momento de ver el making of de Jurassic Park se dio cuenta de que le gustaría dedicarse a esto. Nos muestra varias etapas de su trabajo y que él conoció a Chris Roberts en Wing Commander y luego pudo entrar en Club Imperium Game dedicándose a varios trabajos, hasta los noticiarios que tuvimos por último, el Aaron Devers y los actuales Insight Star Citizen. Bueno, y nos enseña un poco del trabajo que ha realizado con el resto del equipo, los trailers, los videos, las historias, los videos sobre ventas, en la que él y su equipo trabajan continuamente y dice que tienen una ilusión en la forma que harán la CitizenCon para que este año sea de manera virtual y que quede muy impresionante. De nuevo Lando ahora nos habla sobre el trabajo que se está realizando en los hospitales de Lordville y Arcor, donde todavía en una fase temprana vemos la arquitectura, en este caso del Hospital María, que está completamente integrada en el estilo propio de Lordville. Vemos el lobby, la zona de camas, las habitaciones y las farmacias. También nos comentan que siguen dándole forma a la mecánica de hackeo, donde están barajando varias posibilidades y varios tipos de consolas para que sea lo más verosímil posible sin cortar la inversión. Además, vemos el upgrade a la simbología asociada a las consolas que se pueden hackear y los propios pinchos que podrás usar para hackearla. Y todo esto a partir de la 3.15 allá por la CitizenCon. También nos muestra el estado de la flora en el estado de testeo que se está haciendo en la base para el futuro sistema Nyx. También vemos formaciones orográficas para uno de los planetas del sistema, más concretamente el planeta Nyx I. Se han aplicado una combinación de múltiples herramientas para, como siempre, estas mismas se asemejen tanto al color como en características de bioma a la zona donde se vean integradas. Además, quieren reflejar en la orografía la minería agresiva que se hace en Nyx I y en casi todo el sistema Nyx. Nos muestra un flash rápido de cómo va cogiendo forma la Bultr, las yatarreras soleables de Drey. También nos dice que están barajando otro tipo de diseño del HAL. Nos muestran también los diferentes carteles de la próxima IAE. Nos actualizan Crusader con daño por presión atmosférica, debido a la naturaleza de Crusader de Gigante Gaseoso, pero es una primera versión muy muy temprana. Nos hablan sobre las ballenas espaciales donde vemos imágenes de personajes sobre ella y farmeando cosillas, y nos comenta que el equipo de personajes están trabajando en que de manera los jugadores podrán interactuar con ellas. Y bueno, pilotos, la verdad es que hasta aquí ha sido el insight de esta semana, muy interesante, sobre todo el tema de poder explorar ballenas, a ver cómo integran eso. Y bueno, cuéntame tu opinión en los comentarios, por favor. Y si te gusta el contenido, no olvides darle un buen like, que nos ayuda un montón, y suscribirte si no lo estás ya. Motoko, de Punto de Salto, corto y cierro. ¡Gracias por ver el video!